El número 10, Wilson Manríquez. El número 14, Felipe Jaña. Centro todos arriba, el cabezazo de Valiente, el rebote en el área, gol. Gol de Ligares. No sé de quién fue. Fue de la torre, la pivoteó primero Alexander Pastene, dio el pase y metió la cabeza ahí, o el cuerpo en realidad. El número 5, Cristian La Torre, pero hay un jugador, Pastene, que está muy complicado en la boca del arco. Juega el cuadro de Portigales, González, que se mete la retensión, Constiores Bonsalves, pasa algo buscando a Valiente. Gol. Gol de Llano tan valiente, con el Narejo, que se hizo valiente en la área, convirtió el segundo para el cuadro de Portigales. Notaba la aparición de González por la banda izquierda y a cobrarlo más. El 2 a 0 para el cuadro de Vio Rojo. Valón Largo, atención que se ve la Monsalve. Monsalve que pisa al área, Monsalve, 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 Monsalve. Poniendo al estadio va el Chico Villarsolo. Valón all sibling, todos arriba. El centro de previsión Pero viene el remate de Pastene Saliendo rápidamente El Nico Vares, buena salida Tocando con Gonzalo La tiene Jonathan Valiente Valiente, Valiente El rebote, cuidado que le pegó Estampados Tómax Estampamos tu pasión Pronto con nuevo local Contáctanos al más 569-7351-4192 Salida para el cuadro de Linares Atención que cayó en el área En los cuantos minutos, 34 ya A grabar director, Monsalve Gol del cuadro de Deportes Ganes, baby, no me llames Porque estoy acá celebrando el gol de Cristian Luis Con toda la gente Lo gana el cuadro de Deportes Tres goles contra cero Con un gol del más querido por la gente Que abre el corazón y me lo dedica a mí Cristian Monsalve en el 3-0 para el cuadro de Linares Del Nico Vares, pero salida Renan Pecante de Monsalve Oigan, jugador que le tomaba la camiseta Se la quería pedir de regalo, amigo Amarilla Muchachos Adelante Denise, necesito de tu vista Espérame, Cristian Que ataca el cuadro de Parral Puede caer en el descuento Por precio y calidad Don Chagua Alimentos y accesorios Río Riñigüe 12-61 Esquina Bandera Campillay Una entrada en diagonal Como varios más Venía el tetazo de Manía Cuidado en el plato de la pasada Ataca el cuadro de Parral Viene el tiro El Manía Lo perdonó Otra vez el Manía Amaga el Manía El Manía Muy bien El chico ya arrasó El tocará buscando a Monsalve A correr Monsalve Se viene Monsalve El latigazo de Monsalve Era golazo Era golazo Era golazo de Monsalve Segunda pelota para el cuadro de Parral Valencia El remate de Valencia Notable la atapada de Levinó Notable la atapada de Levinó Traigan cemento Traigan pintura Hagamos una escultura Al Pancho Levinó Muy querido el Chile Hay que cuidar las billeteras Atención Espaceraca buscando Bueno el ataque Bueno el ataque Del paraguay Yo no tan valiente Me le garejo Atención Que puede sacar remate Nico Núñez El pequeño Nicolás El pase en el área Buscando a Gomara 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 Gol 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 Ligares A los 37 minutos El 4 a 1 Nos gana el 4 Ligares Con gol De uno que había pedido De Aris Veamos la repetición De Gomara Muy buen gol Del albirrojo de Aris Pero mira Mejor todavía El toque de Nico Núñez Que vio a Gomara Que se podía desmarcar